Miramos ya al otro punto informativo, la isla de La Palma. La nueva colada de lava surgida el pasado sábado al oeste de montaña Cogote alcanzó este lunes el acantilado en la zona de las ollas y se precipita ya sobre la Fajana o Isla Baja que la actividad del volcán está formando en la costa y que tiene una extensión total de 48 hectáreas. Este martes la sismicidad continúa bajo la zona central de Cumbre Vieja, según el Instituto Geográfico Nacional y la mayoría de los terremotos se localizan a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros. Se han registrado durante las últimas horas dos sismos superficiales en el sector oeste, en el área cercana al edificio volcánico.